Me he cogido el viejo de mi ¿Como se juega esto? ¿Pero? Si faltan por fotos, busquen en las esquinas Y en los últimos descampeando Martín ¡Hostia! Que susto que me has pegado ¿Pero que haces esta disparada? Es que tío estaba escuchando el puto corazón Y me he quedado lleno en un que coño tío Que susto que es que es eso Ah que eres tu Si es que soy una gran Si te he dado No, no, no ¿Que le vas a dar a tu? ¿Que le vas a dar tu? Con esa cara ¿Como te va? Me esta campeando Acaba de poner un cepo A... A izquierda ¿Donde estas? Por ahí no Pero que hacen Oye, que hacen Popoto Que? Y tu no haces na' No Popoto Te quiero en los motores ¿Te quieres callar? Que me esta persiguiendo el gordo ¡Mierda! No No A ver, una cosa Te voy a contar un chiste A ver, cuenta a ver Si... Si... Si te ríes Me salvo, ¿vale? Vale, pero... Si me ríes de lo malo También cuento Mira, un juez le pregunta al acusado Señor, se le acusa de tratar de matar a su suegra con un hacha ¿Como se declara? Intente su señoría Solo pretendía espantar a una mosca que tenía en la frente Cuélgalo, cuélgalo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quieres dar un cabezazo? Le esta poniendo un cepo Dinos... ¿Donde? 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 ¿Delante mio? ¿Hoboto? Está ahí bien Luego el campero soy yo, ¿sabes? Eh... bueno... Se podría estar mejor ¿Pero qué hace? ¡Pero qué hace! Toma, qué buena escapada Uy, ¿qué tal? Adiós Oh, qué buena escapada hermano ¿Viste la que... La... que pasó al lado mío y no me vio? No sé, pero... Lo acabo de driblar como nunca Me llamaban Messi ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? El viejo es tonto El viejo es tonto A ver... Me ha puesto nervioso No sé si es Martínez o Fuji que se lo escucha muy bajo Seguro que sí, eh... A ver... Yo no sé No, ahora os sumo entonces Uh... Hola, ¿qué tal? Hermoso ¿Aquí? Nooo... Estoy bien, ¿no? Del botón No... No... No te... Fuji, pero no lo hagas corriendo Pero... Pero qué... Pero qué pedazo de la... ¿Cuánto de ping tengo en esta mierda? Mira... ¿Y por qué no me puedo soltar? ¿Qué ya no me puedo soltar? ¿Qué ya no me puedo soltar? Que sea más chiste Se murió y se acabó el chiste Se murió y se acabó el chiste ¡Pero si es buenísimo! Es mi... Es mi... No, no, no! ¡Te reíste! ¡Te reíste! Pero... ¡Qué tramposo! ¡Te reíste! Eres un tramposo Se les ha reído el otro No, 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 no Era bueno, era bueno Era bueno Pero... ¡Te reíste igual! ¡Perdiste! No puedo jugar el... Si te ríes, pierdes, tío Oye... Están... A tomar por culo ¿Me van a venir a sacar o no? Jojojojo ¡No es justo! Porque yo solamente quería dar un abrazo Está buen... ¡Dámelo! ¡No! ¡Te lo caigo! ¡No! ¡Que estoy delante! ¡Que estoy delante! ¡Que estoy delante! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Cuéntale un chiste! ¡Cuéntale un chiste! ¡Venga va! Cuéntale un chiste ¡Ese chiste! ¡Para te hace quieta! ¡Y me cuelga! ¡No! Es buena, tío No me tengo que reír yo ¿Por qué? Pero si no te lo ha contó ¿Que no? ¿Que no? ¿Que lo ha contado? ¿Que no? ¿Si? No... No me has escuchado asco ¡No! 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 ¡Vejo viejo! ¡Sigue! ¡Ven! ¡Ven! A ver... ¡Venga, va! Contale un chiste ¡Venga, va! ¡Cúreme! Pero que... ¡Popoto! ¡Popoto cuenta un chiste! ¡Venga, va! ¡Cuenta un chiste! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Pero que fe le tienes! ¡Que fe le tienes a Popoto! ¡Nada! Es que es malísimo, tío Pero no, sí, tío Tienes que darle algo de juego Pero ¿cómo que darle a los juegos? Si no, ya estaría en puerto todo Que no estamos en competi, cabrón Madre mía El hombre competi Popota los motores Yo llevo, a ver ¿Quién te piensas que ha abierto todos los motores hasta ahora? ¿A abierto? No sé ¡Oh, y lo cuelga abajo! ¿Qué haces? Pero si abajo no se puede col... Madre mía, tío No colgamos nunca abajo, tío Nunca colgamos a nadie abajo, pero bueno Yo qué sé, yo me lo he encontrado ahí Ojo, ahí mismo A mí la me ve más peca la norma Eh... ¿Hola? Si me ve la norma Nunca... No, es que, tío No son normas, en realidad Es para que el juego... Este un rato, coño Si os queda un motor solo ¿Qué es un motor? ¿Qué es un motor? Nos quedan dos puertas todavía Y una trampilla Patroulear Pero una cosa es lo del rastro Pero si él es nivel 1, él no puede ver el rastro Pero que lo ves de cada forma No, no, yo lo he visto porque lo he visto esconderse detrás de la roca Este lleva X ray o algo Cuando corras Que se va a ir sin ti, eh El otro Eso es todo el rato Que se vaya, que se vaya Todo el rato Ahora verás, Popoto, lo que sentimos todos cuando jugamos contigo Y se ha dejado morir, Popoto ¡Po, Popoto! ¿Pero qué así? Iba por ti, saco, wea Yo qué sé, escuché Se va, se va Digo, pues... Pero, pero, qué es pelotubo Yo qué sé Y ahora qué mierda hago, wea Como cuando decíamos Ya hemos abierto la puerta Y el asesino se va a abrir las puertas Mientras que te están salvando Eh, eh Los que estén muertos Atentos si es que ven la trampilla Porque este va a estar campeando Las puertas Como si no hubiera mañana Sí, sí, sí ¿Pero? Asco, te has pillado Eso me recuerda al chiste de... ¿Por qué te pintas tanto? Que te parezca estar guapa Me dice el novio ¿Y cuánto tiempo tardan a hacer efecto? Madre Había una vez un gato que tenía de 16 vidas Lo atropelló a un 4x4 y lo mató Ese ya lo montaron el otro día ¿Eh? Da igual, se han puesto por aquí ¡Uh! La trampilla en la casa Venga, nos vemos ¿En la casa? No, está en la casa Pues yo sé dónde está la trampilla ¿Ah, sí? Pues yo sé dónde está la puerta abierta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, paro porque si no a ver si te voy a pedir el copy ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Pero mira! ¿Pero qué cojones? ¡Pero mira! ¡Irstand bug! ¡Venga, nos vemos! ¡Y no me puedo ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Quieto! ¿Qué cojones? ¡Pero! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Buggeando este juego Es que yo Yo no puedo Yo no puedo Pero es que si me pega otra Me va a colgar A ver, a ver A ver A ver, ven po Ven ¡Ja, ja, ja! Ven po Espérate, espérate Que necesito curarme Un segundo ¿Cómo se cura? Con el botón derecho Sí Pues no puedo ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! A ver, espérate Vamos a probar lo siguiente Yo ya tengo la partida a ganar Pero ¿Y ahora? A ver Ven Pégame ¡No, pégame! ¡Ja, ja, ja! A ver Ahora, déjalo, déjalo A ver si se va Pero si tengo buggeado Más encima El para soltarme Mira ¿Cómo me voy a soltar Si no puedo soltarme? ¡No! Pero ¿Qué hace? No lo he visto así Vamos Escápate ¡Ahora me voy a romper el juego! ¡Escápate! ¡Escápate! Pero míralo Pero que no se escapa, ¿sabes? ¡No me escapo! Me voy Me voy a tomar por culo Me voy a suicidar Me voy a suicidar Adiós, mundo cruel Adiós ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero mira! ¡Qué ha vuelto! ¡Mira, mira, mira! ¡Y me ha azotado en el piso! No puedo suicidarse Ya, no Mátame ¿Has cargado el cheto del juego portal? ¿O qué hace? ¿Por qué? He cargado el cheto De De no ganar El cheto de no poder ganar Ya, voy para allá Mátame ¿Qué más voy a hacer? Ni una wea Pero cuélgame Adiós Gracias a esta partida No ganada ¡Ja, ja, ja! Easy way Easy way ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Pero mira! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡El que llevaba a Cheto ¡Era el asesino! ¡No yo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Y muerto, Bowen! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trampa! ¡Suscríbete! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Suscríbete al canal!